Mi tribu estaba a punto de alzarse con su mayor victoria. La última de los guerreros búho había sido localizada. Los secretos de la esmeralda de Longclaw no tardarían en ser nuestros, pero mi padre me prohibió entrar en combate. Dijo que mi momento para honrar a nuestra tribu llegaría, pero que no era aquel momento. Aquellas fueron las últimas palabras que me dijo. Jamás volví a verlo. Los dos perdimos todo aquel día. Adiós, Sonic. ¡No! ¡Longclaw! ¡Sonic! ¿Estás bien? ¡Mentiroso! No, 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 no. No era un engaño. Tails, coge la brújula y trate el piro. ¡Adiós, que vais! ¡Más cuarzos! ¡Tails! ¡Tails, venga, despierta! Ha preferido ayudar al erizo antes que perseguir la brújula. ¡Ah! Pues claro que sí. Su nuevo amigo comparte su misma lamentable debilidad. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Pale! ¡Se va a liar pardísima! ¡Venga, Tails! ¡Tails, tienes que sacarnos volando de aquí! ¡Despierta! ¡Adiós, niños! ¡Que os cunda la blanca nieve! Vale. Tú puedes. ¡Apujar su edad! ¡Apujar su edad! ¡Apujar su edad! ¡No quiero morir así! ¡Está muy visto! ¡Apujar su edad! ¡Hazle hueco a papayito! ¡Dos, dos! ¡Genial! Seguimos siendo bípedos. Más o menos. ¡Apujar su edad! ¡Apujar su edad! ¡Lo he resuelto! ¡Se activa una trampa cada siete segundos! ¡No! ¡Esa se ha adelantado! ¡Uf! ¡Menos mal que no me ha cortado el... mostacho! ¡Oye, bola de demolición roja! Sé que te mueres por echarle la zarpa a tu esmeralda, pero... ¿Podemos andarnos con un poquito más de ojo al movernos? Permiso. A nueve metros, gire a la izquierda. Más vale maña que fuerza. Y si queréis esa esmeralda, tendréis que veroslas... con...migo. ¡Ah! 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 ¡El Echidna no ha venido a hacer amigos! ¡Sonic tiene corazón, pero se le hará bola el enfrentamiento! ¡Ah! Yo quiero pelear contigo, pero tampoco me dejes... ¡Ah! 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 ¡Ya me lo he pensado! ¡Y mejor paso! Hola, preciosa. Eres de lo que no hay, ¿sabes? No me selles tanto a toda la mía vida. Despídete, Erizo. ¡Nakles, para! ¡Robotnik está robando la esmeralda! ¿Por qué clase de necio me has tomado? ¡Tú mira! ¡Mía! ¡Espera! ¡Eso no es lo que acordamos! ¡Oh! ¡Pobre criatura ingenua! ¡No es culpa tuya! Un delecto avanzado habría visto a mi triquiñuela a una milla. O 1,6 kilómetros. Pero yo confié en ti. ¡Eras mi amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdona. Es que me ha hecho gracia. He aquí mi última lección. Colgojo celestial corto de entendederas. Los amigos se muestran sinceros, abiertos y vulnerables. Significa que X elevado a la hipotenusa de Y al cuadrado dividido por el valor absoluto de la amistad es igual a un pimiento. Ay, no. Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.